Muy bien, seguimos en el informativo federal a las veinte. Así es, 40 minutitos pasaron de las veinte. Así es, vamos a hablar un poco de cultura, un poco de teatro, porque se está concretando la fiesta nacional del teatro. Esto es en un lugar emblemático, como es Sala 88, y allí está nuestro compañero, en vivo. Tenemos móvil, en vivo, sí. Está Darío Costa, alias El Vagabundo, allí con representantes y organizadores de este importante evento. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Mara? Bienvenida nuevamente. Y todos los televidentes y la audiencia DNG Federal y Cadena Federal. Es así, Sala 88, Marcelo Padolini es el que nos representa a nivel nacional acá en El Chaco. Tiene que ver con el teatro, este encuentro, que es el 44, el número 44, comienza acá, pero hay una serie impresionante de actividades. Justamente Marcelo está para charlar con nosotros acerca de esto. Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues sí, ya a segundos de comenzar el acto de apertura de este 44, encuentro y fiesta provincial de teatro. Van a haber 22 espectáculos en competencia, va a haber un espectáculo invitado para el cierre. Hay espectáculos para niños en el Complejo Cultural Guido Miranda, para colegios y para aquellos que quieran ir con entrada gratuita. Bueno, la verdad que estamos ya palpitando lo que van a ser estos seis días, de acá al domingo inclusive, donde vamos a saber recién ese día cuál va a ser la obra que va a representar a la provincia del Chaco en la fiesta máxima que tiene el teatro en la República Argentina. ¿Cuántas obras? 22 acá, 22 espectáculos que van a recorrer las distintas salas, Galatea, la Máscara Teatro, Sala 88, además del Guido Miranda, con una nutrida programación para que, bueno, la gente de resistencia y zonas aledañas se puedan sumar para ser parte también de esta gran fiesta. Bueno, esto va, el domingo lo decía, la noche va a ser el último espectáculo. ¿Están las redes sociales también para averiguar y ver también qué obras se están presentando, de dónde son? Sí, sí, sí. Digamos, la programación está en Instagram del Instituto Nacional del Teatro, chaco.inteatro. También en el Instagram del Departamento de Teatro de la Provincia, Departamento Chaco, en el Facebook del Instituto Nacional del Teatro. Y, bueno, seguramente después los distintos medios van a seguir replicando la programación diaria, ¿no? ¿Cuántos actores más o menos tenemos acá en resistencia visitándonos de todo el chaco? Bueno, entre los 23 espectáculos que se van a ver hay alrededor de 150 participantes, o sea que es un número importante de hacedores teatrales de nuestra provincia. ¿Cómo también se genera esta, para que califiquen y hoy sean representantes con estas obras? Porque me imagino que también hubo un proceso de selección, hubo que pasar por diferentes estadios. Sí, en realidad la fiesta provincial lo que hace es dar la posibilidad a todos los espectáculos que están en cartel durante el año. Aquí vamos a tener un jurado de lujo, que están integrados por tres personas, un Carlos Leyes de Formosa, Andrea Barbá de Tucumán, que es integrante del plantel de teatro provincial, y una reconocida por su trayectoria y por su tipo de dramaturgia, como es Patricia Zangaro, que nos visita en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo puede hacer la gente para justamente ver el tema de los precios? Entradas totalmente accesibles, una entrada general de 500 pesos, y para estudiantes y jubilados solamente 300 pesos, un valor simbólico que va a ayudar a que los artistas puedan disfrutar de estos días aquí en la fiesta provincial. Agradecido por la presencia de ustedes aquí, y bueno, invitarlos a que nos acompañen en esta fiesta provincial de teatro. Bueno, Miguel Mara, yo le voy a pasar el retorno a Marcelo, para que charle con ustedes, si tienen alguna duda, ya antes que se vaya al inicio del acto. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches, ¿cómo te va? Miguel Alegri, te saluda. Estamos aquí con Mara Evaristo. Bueno, contanos un poco acerca de todo lo que genera el teatro en la provincia. Vos sos un representante a nivel nacional, pero ¿tenemos buenos valores aquí en la región? Sin dudas, hay un teatro sumamente fuerte en nuestra región. Chaco ha sido una de las provincias de nuestra región que se ha destacado por la cantidad de producciones que tiene en el año. Lo podemos ver ahora en esta fiesta provincial. Son 22 espectáculos que participan en la competencia, y hay unos tantos más que, bueno, por alguna circunstancia no se han inscripto para participar de la selección, pero estamos hablando de muchos espectáculos en la provincia, no solamente en resistencia, porque tenemos que recordar que en gran parte del interior del Chaco hay salas independientes, grupos independientes que siguen trabajando con la actividad. Y en ese sentido, ¿qué nos está faltando para pegar ese salto, Marcelo, en comparación, por ejemplo, con otras grandes ciudades? Bueno, a ver, uno también tiene que contextualizar, ¿no? Claro. Es decir, los alcances que tenemos de pronto en la provincia no son los mismos que se pueden acceder en las grandes ciudades a nivel teatral. Pero no obstante así, digamos, hay toda una nueva generación de actores y directores jóvenes que se están capacitando fuertemente, y esto sin duda ya está dando resultado, y Chaco va a ser una de las provincias seguramente del NEA y del Norte Grande, con una muy buena calidad de producción. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho esta comunicación, este contacto, tenés que ir allí a la inauguración, al acto de inauguración, así que te mandamos un abrazo grande. Sí, ya estamos entrando, ya estamos entrando, me están llamando desde hoy. Bueno, muchas gracias por ustedes. Gracias, eh, gracias. Gracias, Marcelo. Marcelo Padrín allí, hablando con Darío Costa. Bueno, Darío, contanos un poco quiénes están allí presentes. De esta fiesta provincial del Teatro Miguel y Mara, que inicia hoy, que termina el próximo domingo en vivo. Bueno, te preguntamos acerca de quiénes están presentes allí, qué personalidades. Bueno, están todos los actores que involucran cada una de las obras, por ejemplo, integrantes de lo que es la Sala 88, está el director Ulises Camargo, que es gran conocido, gran amigo de la casa, y quien de a poco fue comenzando a coordinar todo lo que es esta Sala 88, después de justamente la pérdida de quien estuviera al frente, aquí justamente, blotas de Hugo Blote, estamos hablando. Bueno, de las demás salas también, está el presidente del Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco, Francisco T.T. Romero, también que ha ingresado apurado, porque justamente comenzaba ya este lanzamiento. Y bueno, y todas las miradas puestas al domingo, porque es la final, y porque se va a ver cuál es la obra ganadora y de qué localidad, sobre todo en el interior, aquí en la provincia del Chaco, se lleva el galardón número 44 de esta fiesta provincial del Teatro Miguel y Mara. Excelente. Bueno, vimos gente conocida, gente de la casa, y también la inauguración, Darío, ¿puede ser? Entró, exactamente, entró Lola Mento, bueno, no vino loqueado, estaba Nico Aucar con nosotros charlando un ratito, estaba con su familia acá también, y diciéndonos que si tenemos un poquito de tiempo el domingo, que tenemos también la cobertura de las elecciones en Corrientes, y nos ponemos una vueltita, que hagamos también un poquito de visión de lo que ocurre en la fiesta provincial del Teatro. Excelente. Bueno, Darío, te quedas seguramente por allí, hacer toda la cobertura post-ceremonia inaugural. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, chicos, hasta luego. Gracias. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. No, no. Resistencia. No. 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 Gracias por ver el video.